En la actualidad, si tú navegas por las redes sociales y buscas información de salud, de seguro te has de haber encontrado que se habla mucho sobre el consumo y el magnesio. Como para prevenir, combatir enfermedades, beneficios, testimonios. ¿Será realmente tan milagroso? ¿Qué nos dice la ciencia en la actualidad sobre su consumo? ¿Riesgos? ¿Cómo funciona? Soy el Dr. Ricardo Freile, cardiólogo clínico, y te recomiendo quedarte hoy a este video, ya que les voy a hablar sobre cómo puede beneficiarnos en el corazón y al final les doy las recomendaciones personales basados en la evidencia que te pueden ayudar a ti. Si quieres saber esto y otras cosas, quédate hasta el final del video. Así que, ¡va! Y lo primero que quiero decirles es que en este canal me caracterizo por darles información real, con respaldo, que tenga una evidencia y que te pueda ayudar a ti. No tienes ni un beneficio comercial, no quiero venderte ni un producto, así que lo que tú aprenderás aquí te servirá y tendrás que hacerte la pregunta si en tu caso personal tiene algún beneficio. ¡Comencemos! Magnesio y corazón. Ustedes deben saber que los principales electrolitos que tenemos en nuestro organismo son el sodio, el calcio, los cuales son principalmente extracelulares, están nadando por fuera de la célula. Pero los principales dentro de la célula o intracelulares son el potasio y el magnesio. Casi siempre van de la mano. ¿Qué deben saber ustedes? Que estos de aquí son minerales esenciales. Principalmente el magnesio, ya que lo tenemos que tener en la ingestia en la dieta diaria. De vegetales verdes oscuros, de pescado, de granos. Pero muchas veces ustedes pregúntense, ¿cuándo están comiendo siempre estos alimentos? Muchos pasamos tal vez por procesados y hay en la actualidad que dice que hay un déficit relativo en gran parte de la población. Se dice que un consumo pudiera ser adecuado entre 200 a 500 miligramos y en sangre cuando uno lo mide, ojo, esto lo estoy midiendo en el plasma, acuérdense que está dentro de la célula, por eso no es tan exacto, pero sus valores van entre 1.4 y 2.5. Teniendo claro esto de aquí, vamos a pasar a hablar de la importancia del magnesio en nuestro organismo. Se dice que este participa en 300 reacciones bioquímicas, es como un cofactor ayudando en síntesis de proteínas, en el metabolismo de la energía, en la mitocondria, en el sistema nervioso central, en la conducción eléctrica de las neuronas, y también en la contracción y función de la musculatura estriada, que es la que tenemos, por ejemplo, para levantar las pesas, hacer un ejercicio, y en las arterias y en el músculo cardíaco, que es músculo liso. Teniendo en consideración estas funciones, ustedes deben de saber que se regula principalmente entre el hueso, donde se encuentran en grandes concentraciones, el intestino, el cual absorbe o elimina si es que no es necesario, y nuestro riñón, que es uno de los principales, en filtrar y reabsorberlo. Entre estos tres, se regulan según nuestras necesidades, pero, como yo les mencioné, muchas veces tenemos malas alimentaciones, mal estilo de vida, aumento del estrés, y esto puede provocar un déficit. Teniendo en claro cuenta de esto, ustedes deben saber, bueno, explícame cómo funciona este magnesio. Ustedes vean aquí una neurona irritada, conduciendo electricidad, por así decirlo, el músculo cardíaco, contrayéndose, y la arteria. Todos ellos estimulados por el calcio. Y ojo, el calcio es importante, él estimula, él hace la función de contraer conducción eléctrica. Pero, siempre debe haber la contraparte en nuestro organismo. Y uno de ellos, conjuntamente con el potasio, es el magnesio. El magnesio, se dice que fisiológicamente, ayuda en el desacoplamiento de ese calcio en estas células. ¿Para qué? Para que al salir el calcio, estas neuronas se relajen, mejoren su conducción, se estabilicen, menos irritabilidad, el músculo se relaje, y en el sistema cardíaco, en el corazón y en las arterias, estas se dilanen. ¿Sí ven? Tiene una regulación, y tienen que estar funcionando uno con el otro. El problema está cuando falta alguno de ellos. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia sobre su utilización? Ustedes deben de saber, cuando alguien les hable sobre información científica, que existen grados, que me permiten a mí decir, si la información que me están brindando, es suficientemente importante, para yo considerar su uso. Existen los estudios observacionales, de ahí siguen los randomizados, y los metanálisis, los cuales son el máximo grado de evidencia, recoge toda la información, la recopila y nos da una recomendación. Y según los estudios más actualizados, tantos observacionales y metanálisis, sobre el magnesio, en sus diferentes funciones, en el corazón, ¿qué nos ha dicho? Primero, se dice que tiene un efecto antiinflamatorio, algunos explicados tal vez por mejoría en los parámetros de la diabetes, y ustedes saben que la diabetes es proinflamatoria, otros pueden decir que puede regular la inflamación de las placas arteriales de grasa, y hay un beneficio. Por otro lado, los estudios señalan, y esto quiero que quede en cuenta, que puede bajar la presión arterial, entre unos 3 a 4 milímetros de mercurio. En personas sanas, un poco menos, en algunos hipertensos, pudiera ser hasta un poco más. Pero ese es el promedio, y que considerándolo en valores de presión arterial, no es algo exagerado, pero puede ayudar. Disminuye el riesgo en los pacientes con falla cardíaca. Recuerden, en la insuficiencia cardíaca, las células musculares se debilitan, se intoxican de calcio, según algunas teorías, y con el magnesio puede ayudarle en su relajación. Se ha visto que los pacientes con falla cardíaca tienen a veces un déficit relativo, y la suplementación les puede ayudar. Pero ojo, en grupos muy particulares. Y en arritmias, en algunas de ellas, como hablamos de la excitabilidad, pudiera ayudar a estabilizarlas. Pero no hay una en particular que te diga, esta va a controlarse con esto. Eso no hay. Y en ninguna de estas recomendaciones, los científicos mencionan, de que para tal enfermedad, exactamente, tú debes reemplazar tu tratamiento, por el consumo de magnesio. Eso lo quiero dejar particularmente establecido en este video. Si alguien les dice que suspendan su medicación por consumir magnesio, eso es una actitud responsable. Primero, si esto te lo dice un profesional que viene siguiendo tu condición médica, y te va diciendo que has mejorado, y que ya está estable, y que pudieras intentarlo, está bien. Pero hacerlo así no más por verlo en un video, o porque alguien te lo menciona, y suspender todo, pudiera ser muy riesgoso. Tu presión se puede ir para arriba, descompensarse de tus enfermedades. Así que ten mucho cuidado, ya que en la actualidad, abunda la desinformación, y a veces con motivos de venta, pueden decirte que esto va a cambiar radicalmente tu vida. Y tienen que ser más inteligentes. Yo lo sé que ustedes están aquí para aprender buena información. Y al final mencionan que falta más evidencia para declarar su uso universal. Ahora, problemas y precauciones. Siempre consultar con sus médicos de cabecera, que les orienten, que les den conocimiento, información, que les digan si sí, no, por qué. Tampoco yo considero que debe haber esa actitud, de no lo hagas porque no lo hagas. Debe haber actualización en estos temas. Cuidado, porque puede interactuar con la absorción de algunos medicamentos. Ojo con los pacientes que tienen problemas renales, como le expliqué, porque si comienzas a consumir y tienes mala función renal, pudiera acumularse. Y esto obviamente tener efectos a nivel cardíaco, toxicidad cardíaca, provocar diarreas, náuseas y vómitos. Bien, así que ojo, no por ser un suplemento no está exento de riesgos. Cuidado, como todo, debes tener y ver tu condición, si es utilizable en tu caso. Recomendaciones, y aquí te van, después de todo lo que he leído, lo que yo les diría sobre el magnesio. Primero, si tú eres una persona, y tú eres sincero, y dices, la verdad es que yo como muy mal, lo estoy tratando, pero tengo una nutrición alta en procesados, alimentos de mala calidad, muchos embutidos, muchos dulces, puedes tener ese déficit de este electrolito. Y tal vez te ayudará una suplementación. Algunos pueden ser el citrato de magnesio, otros pueden utilizar el oxalato de magnesio, que se absorbe menos, y tengo un video hablando sobre esos componentes diferentes de magnesio, cuál te puede ayudar. Pero el citrato es uno de los más sencillos y encontrarlos. Pero ahora, si tú comes buena fruta, haces ejercicio, estás activo constantemente, tienes un buen cuidado en tu salud, tenlo por seguro que no vas a necesitar suplementarte, lo mejor está en los alimentos, ahí encuentras todo, que es lo que yo hago diariamente. Recuerda, el magnesio es uno de múltiples nutrientes, así que no seas de pensar, uno solo cambiará mi vida. Buscar todos, porque todos son importantes. Entonces, ojo con eso. Segundo, si tú eres hipertenso y utilizas diuréticos, en ocasiones puedes perder electrolitos, también potasio. Entonces, siempre es bueno buscar, hacerte un examen de sangre, ver cómo está tu potasio, tu magnesio, y por ahí tal vez te puede ayudar el consumo, tanto de magnesio como potasio, y siempre vigilando que no estén elevados estos de aquí. Y tercero, y con razón absoluta, si es que tienen una condición que te haga perder magnesio, un problema digestivo con mala absorción, un problema renal, o que tengas síntomas de hipomagnesemia. Ahí sí, no hay duda que tienes que darte la suplementación. Esas son mis recomendaciones, basadas en la evidencia, que te pueden ayudar a ti a decidirlo. Pero recuerden, una persona que realmente tiene un buen estilo de vida, no necesita ni un suplemento adicional, más que buenos alimentos y ejercicio. Y esto fue hablando sobre el consumo de magnesio, sus efectos del corazón, y qué nos dice la evidencia. ¿Te ha gustado? ¿Has aprendido? ¿Tienes algunas otras dudas? Déjamelo saber aquí en la zona de comentarios. Si quieres más videos interesantes como este, cortitos, búscame en mis redes sociales, como Dr. Ricardo, en TikTok, y en Instagram. Y sin más, esperando que como siempre, hayas aprendido algo nuevo, que sirva para tu salud, y te cuides cada vez más, no te debes olvidar, que esto es lo que tu corazón necesita.